La Guardia Civil ha detenido este martes a dos personas en Belilla y a otras dos en Cataluña en una operación contra una red de captación y adoctrinamiento de yihadistas para el Estado Islámico. Los dos detenidos en Belilla son los creadores y administradores de diversas plataformas de Internet en las que difundía material propagandístico de grupos terroristas. La Guardia Civil investiga las conexiones de estas dos personas con otras dos detenidas en las provincias de Barcelona y Girona. El hermano de una de ellas, concretamente el de Saint-Michel-de-Lors, cuya familia lleva 40 años en la localidad catalana, ha negado que su hermano se dedique a estas actividades. Pues han detenido, han venido a las 5 de la mañana, nos han tirado a la puerta y se la han llevado. Dice que es yihadista o islamista y todo eso es mentira, todo es mentira. Además, ha indicado que su hermano se metía en Internet, como cualquier otra persona. A ver, cualquier persona se mete en Internet, puede ver foros, puede ver comentarios, ¿no? Pero que llega al extremo que... de un grupo de estos de islamistas, ¿no? Todo ello mientras en el debate del Estado de la Nación, Rajoy ha felicitado a la Guardia Civil por la nueva operación antiterrorista. Aprovecho este momento para felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la brillante operación que han llevado a cabo en el día de hoy contra el terrorismo yihadista y que es la continuación de otras muchas de los últimos días. El presidente del gobierno ha vuelto a reivindicar el pacto antiyihadista alcanzado con el PSOE y ha defendido el control de las fronteras exteriores de Europa para prevenir ataques del terrorismo islamista.